bien, da igual hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca estamos acá reunidos para echarle un vistazo a hacer un unboxing y probar esta caña para los que no me siguen en redes sociales les recomiendo que me sigan no porque yo sea especial sino porque siempre estoy dando noticias o avisos de los temas de pesca con mosca especialmente en Chile y esta caña es posible gracias a que Pesca Total para el Día del Padre hizo un descuento para todos y obviamente yo lo publiqué en las redes sociales así que en mis redes sociales no solamente pueden ver temas del canal sino que relacionaba la pesca con moscas, productos nuevos, ofertas como esta porque estaba con mucho descuento y cosas como rifas, rifas de cañas que a lo mejor uso poco puede que pruebe esta caña y no me guste tanto y la rife normalmente las rifas son 50, 70 números con valores entre los 3.000 y 5.000 pesos tú puedes ganar una buena caña y les recuerdo que el tema de las cañas es un tema de gusto personal a mí personalmente me gusta tanto la Nymph Maniac pero ese es un tema de gusto personal y eso no quiere decir que estas cañas sean mejores o peores simplemente no se ajustan a lo que a mí me gusta hay mucha gente que por ejemplo es fanática de las cañas Maxia y adora las cañas Maxia y cualquier otra cosa es mala bueno, en fin entonces comentarles que me la mandaron acá a Chillán se demoró dos días en llegar la compré directo de la página web en Pesca Total su página web la mejoraron así que vamos a abrir rápidamente esto que está bastante bien envuelto es muy probable que haga una pausa en el video tengo acá un cuchillo, un We Knife no quiero arruinar nada porque si la llego a vender obviamente tiene que estar impecable o en este caso a rifar de todas formas en las rifas posteo fotos tanto de las cañas, de las cosas que yo creo que hay que quitarse cuando hay algo malo hago un zoom o que sea ya, ahí se puede ver algo mientras termino de abrir acá les comento un poquito de la marca Cortland es la primera marca que produce líneas plásticas en el mundo antes las líneas de pesca con mosca eran hechas de seda bueno, fue Cortland la primera que sacó líneas de Pesca en este caso al mercado cambiando en 180 grados todo lo que se hacía en ese momento porque obviamente bajó mucho los precios uno, no era necesario tanta mantención, etc. Cortland entonces se ha ido reinventando años a años de repente a pesar de que fueron los primeros hubo un momento en que se quedaron atrás las tecnologías y fueron otras marcas las que fueron ganando terreno en las líneas pero ahora está de vuelta con cosas importantes líneas, típetes y sacaron, como pueden ver acá una serie de cañas para la pesca de contacto a Lilo, a Europea, a Nympha entonces lo que tenemos acá es la caña Cortland Competition Series MK2 y es MK2 porque antes había sacado una versión previa a esto y esta es una mejora pero no solamente desde el punto de vista estético de materiales sino que también de precios hay dos versiones de caña Cortland en el mercado en pesca todas las traen y también en rota 55 están y está esta versión, la MK2 y una versión más barata que pueden comprar acá en Chile entonces como les estaba mostrando el tubo es de cordura tiene para un mango acá, solamente un mango a diferencia de otras que tiene para correa la parte de abajo es cordura esto es un tubo plástico, no es redondo como pueden ver y aquí en la tapa no solamente tiene cordura sino que esto es plástico rígido y aparece ahí la marca con un cierre acá al abrir el cierre acá arriba no tiene espuma este modelo no lo dicho es el de 10 pies y medio o 10 pies 6 pulgadas les quiero recordar que 12 pulgadas hacen un pie en el sistema inglés viene en un calcetín lo recalco porque algunas marcas no incluyen un calcetín y el tubo viene dividido al interior en este caso el tubo viene por dentro recubierto con una tela que no es de cordura por afuera es de cordura dice ahí Conland Competition Series y en el tubo también dice Conland Competition Series y aquí voy a hacer algunas aclaraciones o alcances en el caso por ejemplo de la Echo Shadow X no solamente aparece la marca y el modelo sino que también aparece porque aquí aparece solamente el modelo aparece la numeración en el calcetín y aparece el largo en este caso no aparece tiene cintas abajo y arriba en el caso de la Echo por ejemplo no tiene la Nymph Maniac tiene un tubo separado interiormente Soldarini algunas vienen con calcetín y la serie Competition Series de Cordland son todas cañas de 4 tramos y no hay mucha variedad aquí me refiero con que no hay mucha variedad aquí está el número 2 10 pies el número 3 10 pies 10 pies y medio que es esta y 11 pies en cambio en otras marcas como Vision la Nymph Maniac está desde la numeración 3 me parece hasta la 4 bien, a diferencia por ejemplo ¿por qué estoy haciendo estas diferencias? porque la Echo Shadow X me llegó hace poco y a diferencia de la Echo Shadow esta viene con el mango de corcho recubierto en plástico la Echo no la Soldarini sí por ejemplo la Nymph Maniac también me parece que sí bueno tiene talón de combate es un corcho compuesto por lo tanto es corcho y plástico el carrete se afirma hacia abajo o hacia la parte del talón tiene dos anillas con un detalle color dorado es cierto el mango no es grueso tampoco es delgado Cortland viene en el mismo color del detalle de las anillas y el modelo y el largo viene en blanco tiene un portanzuelo y el primer pasador debe estar a 60 centímetros de la parte de atrás de la caña el resto de los pasadores son monopatas oscuros la caña completa es monopata salvo el primer pasador y el último que el último es ancho se supone que no debería haber problemas para utilizar una línea de flote número 3 pero sí hacer al alcance que mientras más larga la caña no es tan recomendable usar líneas de flote pero al final eso depende también de cada uno de los puntos se puede mostrar que en la punta de los ferrules hembra tiene un empatado dorado que hace match con las anillas y la marca en la caña otro detalle que puede observar o que no puedo observar en este caso es que a diferencia de cañas de igual o menor valor no tiene puntos de alineación la Echo Shadow X que vale 366 mil pesos sí tiene puntos de alineación tiene dos anillas como esta el carrete hacia abajo la Echo Shadow X además se le puede cambiar el talón sacar poner no talón y se le pueden agregar o sacar peso en el caso por ejemplo de la Ninfa Maniaca que es más barata esta caña vale 400 sin oferta 400 y pico 430 mil pesos o algo así la Ninfa Maniac anda en los 400 la Ninfa Maniac tiene la ventaja que tiene medidas desde el talón de combate hasta los 55 o los 50 centímetros creo con una línea verde acá en el mango que marca los 20 centímetros ¿por qué 20 centímetros? porque usualmente es la medida mínima en campeonatos en este caso esta caña no trae ninguna medida en el portacarrete tiene un inserto de aluminio pero aquí entre medio se ve un inserto en este caso de fibra de carbono estas cañas al igual que la mayoría que les he mostrado en el canal en este rango de precio son hechas todas en Corea esta no es la excepción la garantía en Chile es buen punto está cubierta por la gente de pesca total así que en ese sentido no hay problema nosotros ahora vamos a sacar este plástico y vamos a ir al río a probarla para que no se lo pierdan de todas formas recordarles que me sigan en redes sociales porque si llego a rifar esta caña pueden participar por esa rifa y ayudar al canal a que haga más videos como esto mostrando equipos porque así puedo comprarlos probarlos y después venderlos vamos a hacer ahora una pequeña comparación quiero hacer esta comparación con por ejemplo el tubo de la Vision Nifamaniaca esta es la caña en número 4 de Vision Nifamaniac que viene en 5 tramos y para que se hagan una idea esa es la diferencia en tamaño de tubo y que en muchos casos hace la diferencia que te quepa en una maleta o no vamos a hacer la comparación con el tubo de Echo que en este caso el tubo de Echo me gusta más que este tubo pero la ventaja de este tubo que el no ser redondo si uno lo deja en una superficie plana no rueda y en el caso del tubo de cola es un poquito más largo y si se fijan ese largo es justamente la distancia que hay entre el cierre y la tapa rígida con esta caña que en estos momentos está siendo rifada me quedan 14 por números por vender seguramente cuando veas este video esta caña ya esté en manos de alguien en mi cuenta de Instagram hay una sección ganadores en donde muestro o dejo fotos de todos los ganadores que se ganan la rifa que me muestran su foto para que vean ahí las cosas que rifo y en este caso la caña de la Nymph Maniac número 3 es más larga que la Cordon hay que tener en cuenta así que esta caña es de 11 pies y 4 tramos y esta es de 10 y medio y finalmente el último tubo que tengo para comparar es de la Soldarini Hydrofix RCX Drift que esta es la que si tiene correa para llevar al hombro además del mango para sujetarla que también tiene un cierre pero que es un tanto más pequeña de todas formas esta caña su largo máximo son 10 pies 10,1 pies y eso lo digo porque tiene dos configuraciones si no han visto ese video vayan a verlo acá abajo y así con las comparaciones de la caña entonces ahora vamos al río amigos para probar que tal es la Coreland Competition Series MK2 antes de cortar para los que siguen ahí conectados mencionarles que uno de los integrantes del equipo de Estados Unidos de pesca que va a los mundiales de pesca con mosca que es David Olsen que es dueño de Tactical Flight Feature www.tacticalflightfeature.com que vende cosas de pesca y tiene un canal en YouTube fue uno de las personas detrás de esta marca que estuvo ayudando a desarrollar la caña tiene libros tiene videos así que es un detalle que les quería mencionar al igual que en el caso de las Echo que en la Echo también hubo unos campeones incluso en 2018 los campeones en el mundial o sea en el campeonato interno de Estados Unidos se ganó con esta caña mencionar que uno de los integrantes del equipo estadounidense que compite mundialmente fue el que ayudó a desarrollar esta caña ya ahora si vamos al agua bien estamos en el río ya la luz no va a ser muy buena pero para efectos de equilibrio debería verse bien estoy acá con la caña Cortland como estaban viendo recién en casa lo que si tiene distinto a lo que mostré en la casa es que ya le puse hilo en todos sus tramos para que en caso de lluvia no tener que andarlo haciendo sino que quedó permanente más adelante en el canal va a haber un video gracias a un amigo español que me dio el dato de cómo evitar usar esto y usar otra cosa y así no se pega el hilo pero bueno ese va a ser otro video vamos a probar entonces cómo balancea el carrete normal de pesca que en este caso es un Sage y de Senkian que estoy usando en este momento está sin peso adicional y tiene puro hilo lo otro es que tomé la idea de la caña Eco Shadow X y le hice unas marcas no creo que se vea con la luz en contra pero le hice unas marcas acá para que me sea más fácil colocar el carrete y no tener que estar buscando dónde está el hoyo o mirando el resto de la caña para hacerlo ya le había mencionado que tiene dos tuercas para apretar y en este caso el carrete Sage y Senkian para una caña de 10 pies 6 pulgadas el número 3 de Cortland lo equilibra más o menos por ahí esta caña viene con su talón de combate el talón de combate no es removible y no permite agregar pesos como la Shadow X entonces ahora lo que vamos a hacer es poner un par de ninfas y probar acá cómo lanza si es que siento sensibilidad no vamos a pescar en un lugar en donde no vamos a pescar créanme y además el río está crecido está turbio así que estamos solamente para probar la caña lo otro que vamos a hacer es poner una mosca seca en este caso una Elger Cadiz y una ninfita atrás para también probar cómo lanza y qué tan lejos lanza Tandem y finalmente a pesar de que yo no lo hago pero en esta ocasión sí lo voy a hacer no me gusta pescar con líneas de flota en cañas de más de 10 pies pero vamos a probar una línea de flota en un otro 3 en esta caña a ver cómo anda también así que acompáñenme al río para hacer esas pruebas ya para contarles un poquito estoy con un hilo SMP 016 es importante porque mientras más delgado más lejos lanzo pero con este 016 fue el mismo hilo con el que estuve haciendo las mismas pruebas con la caña Eco Shadow X y acá tengo dos ninfas una bola 2.8 y otra bola de 3 milímetros no son muy livianas pero tampoco muy pesadas en el suelo número 14 hay algo de brisa bueno las bolas las lanza bastante lejos yo diría que los metros más que suficiente hacen unos 15 hay un poquito de viento hacia arriba se hace una comba pero a ver cuántos metros son 1 2 3 4 4 4 metros más el largo de la caña son 7 más el largo de vuelta 10 11 metros más o menos estoy lanzando vamos a lanzar 15 metros más voy a sacar hilo para lanzar los 15 es un poco para probar si en el fondo control de la herida tan lejos uno no tiene pero si los lanza todo vamos a recoger ahora porque quiero ver cómo anda la sensibilidad de la caña dado que no estamos pescando porque no es temporada lo que voy a hacer es lanzar aquí donde está más bajo para que los perdigones vayan tocando al fondo y a ver cómo la caña me lo va remedando si lo voy sintiendo o cómo lo voy sintiendo les recuerdo que hay dos tendencias en la pesca el hilo uno en los que dicen que hay que ver el pique en el indicador y otra es que dada la técnica o la calidad o la tecnología de las cañas actualmente ahí sentí bien en el fondo uno debería sentir el pique muchos dicen que cuando uno lo siente ya es demasiado tarde en fin se los menciono porque para algunos puede ser importante la sensibilidad de la caña y para otros no en este caso he tenido en mis manos cañas más sensibles que la Cortland pero si se siente bien el fondo estoy pescando el anzuelo de más bajo un giga así que es difícil que se enrede y el fondo es pura piedra pero voy sintiendo los golpes del jig en las piedras del fondo ahí me enredé pero lo sentí bien todo en la caña vamos de nuevo si se siente ahí me enredé pero también se siente si se siente bien otra prueba que puedo hacer y se me ocurre se me ocurre ahora es que mucha gente hay ciertas cañas que al lanzar quedan vibrando hay cañas que hacen o se nota más eso que en otras a pesar de que son todas como con la misma intención de pescar al hilo me refiero pero esta al detener detiene y no queda vibrando cuando queda vibrando pasa que en la punta se enreda mucho el hilo en este caso por lo menos con esta cola ni lo poco que la tengo probando acá en el agua con hilo puro no me ha pasado y amortigua bien el lanzamiento no queda vibrando no queda bailando ya vamos a cambiar el carreter vamos a probar con setup de competición porque esto es hilo puro y lanza bien ya vamos a cambiar ahora vamos a poner el tandem antes de pasar a línea de competición para probar con el carrete ruta 55 que lo tengo armado con línea de competición voy a parar ahora para cambiar para ver hasta cuánto lanza para probar el tandem bien tengo armado el tandem con una eljercadis y con una ninfa con una bola de 2.5 en el suelo 16 no sé si la cámara lo va a captar pero sí aproximadamente lanza lo mismo que la ShadowX lo que sí en la ShadowX encuentro yo que me era un poquito más fácil tienen que pensar que son para numeraciones distintas pero se supone que parezca constante un alhilo puro uno no debería lanzar muy lejos y en este caso debería acercarme sigilosamente a la presa porque efectivamente no es la mejor manera de despachar una mosca seca a largas distancias pero sí en el caso de que haya viento se hace más cómodo tirar una ninfa así recordar también que utilizar una eljercadis no es la mejor solución para pesca en tánden al hilo lo ideal es utilizar moscas que no que las plumas no hagan tanta resistencia al viento o sea idealmente utilizar moscas secas hechas con plumas de culo de pato o cul de canar pero la distancia puede que sea si es la misma puede que sea yo el problema aquí si como ando sin waders no traje waders la carga de la línea en el agua a ver podemos probarla lanzando de abajo para arriba si se logra logra la misma distancia bien vamos a probar ahora con línea de competición a ver como lanzan los mismos perdigones que usamos hace un rato lo que si encuentro y esto puede ser una sensación de recuerdo nomás que esta caña queda vibrando menos que la ninfa maníaca así que frena bastante bien lo que si el mango un poquito más grueso que la ninfa maníaca y un poquito más grueso también que el hachado x que es algo que lo siento porque estoy muy acostumbrado a usar la ninfa maníaca pero bien vamos a probar entonces con línea de competición ya está estamos con el carrete de ruta 55 es un poquito más pesado nada más está con línea la línea plástica le da un poco más de peso y por lo tanto equilibra un poco más atrás la línea de competición parte aquí no sé si se alcanza lo vamos a ver es una línea de competición ultralight nymph de visión que es verde al principio pero después cambia a café y el largo desde aquí donde termina la línea de competición hasta la mosca deberían ser dos veces largo la caña estoy pasando un poquito pero lo vamos a dejar así solo quería probar cómo pasa esta línea por las anillas y si puedo proyectar bien los perdicones obviamente la sensibilidad no se pierde y estas líneas y estas líneas plásticas tan delgaditas son re buenas bueno están pensadas para eso justamente para no perder tanta sensibilidad pero recuerden debería sentirse aquí ahí me enganché en el fondo ahí soltó sale bien de las anillas pasa bien tengo un microloop hecho tengo las mismas moscas que tenía en pesca solo al hilo una de 3 milímetros abajo de tungstenu y 2.8 2.5 2.8 me parece que arriba y la línea plástica si se fijan ya estoy en lo café todo lo verde está en la caña pero proyecta nuevamente muy bien los perdigones porque se los comento porque hay cañas que no son muy buenas que un perdigón o moscas muy lastradas cualquier caña las lanza bien de aquí bueno 3 milímetros un poquito pasado pero estoy contento con los resultados por lo menos con lo que estoy sintiendo en la caña digamos en la muñeca en la mano la proyección pero lo único que falta es que parta la temporada para poder sacarle el jugo a la caña aquí en la zona una caña 3 va a andar súper bien Corland tiene una caña 4 para los que pescan tuchas más grandes que tienen que usar perdigones más grandes en río más grande etcétera por eso es que la SX4 tiene una 3 plus 3 plus quiere decir que una caña 4 básicamente pero sí proyecta súper bien los perdigones notar sí que el hilo madre que tengo después de la línea plástica es un 0.18 no un 0.16 vamos a probar entonces con una línea plástica de flote para ver cómo anda nomás porque considero yo que una caña tan larga 10.6 11 pies ya no es para pescar con mosca seca obviamente vamos a ver si se puede si es la única caña que tengo pesco normalmente al hilo pero estoy en una situación donde están subiendo trucha están subiendo trucha están subiendo trucha y un standard no me da me gustaría saber si tengo la versatilidad para lanzar una línea 3 o una línea 4 en este caso al ser una caña 3 vamos a probar una línea número 3 bien finalmente estamos con un carrete número 3 un Lanson Lightspeed con una línea número 3 que me parece que es una Airflow Richline tactical para probar cómo anda esta caña con línea de flote de líder tengo un líder torsionado con una extensión de monofilamento 3x después 5x la extensión debe ser de 2 metros y el líder es de un metro y medio así que tengo tres metros y medio de líder el líder torsionado me refiero vamos a probar bueno ser una caña larga lanza bastante lejos encuentro que una línea 3 anda bien pero con poca línea fuera de la caña no se carga tanto la caña pero con un poquito más de línea al ser de 10 pies y 6 pulgadas o 10 pies y medio les recuerdo que 12 pulgadas es un pie lanza re bien la línea creo que una línea 4 sería mucho porque para mi observación de que con poca línea carga poco la caña con la cantidad de línea que carga poco la caña o sea poca línea fuera es la misma distancia que obtengo con un tándem por lo tanto utilizaría solamente línea de flote para distancias mayores por lo tanto anda bien yo creo que una línea número 4 sería mucho en mi opinión personal pero anda bien con línea fíjese no es algo que yo haría siempre pescar con línea pero proyecta bien lo otro que la distancia de esta anilla no molesta tanto fíjense faldado el col a lo mejor el paparillo es muy largo sí pero obviamente esto es una prueba esta caña o esta revisión es una revisión no es mi opinión definitiva de la caña obviamente tengo que probarla mucho más pero para resumir lo que he sentido hasta el momento es una caña que me gusta salvo por un tema el peso y bien vamos a mi opinión personal mi opinión personal es que esta caña está rica para un precio de hasta los 400 mil pesos encuentro que el precio de lista de esta caña normal está muy alto para lo que es pero 400 o menos encuentro que un muy buen valor compite muy bien con o competiría con muy bien con cañas de los segmentos de los 350 mil a 400 mil pesos les vuelvo a recordar que yo soy muy sensible al tema del peso por eso es que siempre lo menciono y menciono que me molesta pero también menciono que soy sensible a ello y a la fecha claro encuentro que la caña Nif Maniac también la Chao X son mucho más livianas que esta caña esta caña anda por ahí con la Maxia Aqua pesa esta un poquito más liviana pero la acción y los detalles del portacarrete la Maxia Aqua cuesta 350 mil pesos o casi 100 mil pesos menos que esta y por 100 mil pesos menos que esta yo me quedo lejos con la Aqua por eso digo que por el valor de lista no sé si vale la pena esta caña obviamente que es una rica caña una caña que utiliza mucha gente utiliza muchos competidores que he visto en Chile por lo menos ya lo he visto en 2 o 3 competidores hay gente que ha probado varias y se decanta sobre la Cortland lo recuerdo que es un tema de gustos personales pero pensando netamente el valor y lo que yo he sentido la Maxia Aqua vale 100 mil pesos menos que esta precios lista ambas y en ese caso me quedaría con la Aqua si esta caña siempre en tuviera en el valor en el rango bajo los 400 mil si la pillan es una buena alternativa lanza bien una línea número 3 anda bien con línea de competición anda bien con puro hilo es sensible repito no es tan liviana como otras cañas pero me ha gustado me ha gustado y por el precio a la que yo la compré en oferta encuentro que los 330 o por ahí que pagué es el precio adecuado para esta caña porque hay alternativas igual de competitivas que esta caña por mucho menor valor hablando de precios listas normales en el mercado así que bueno esa es la revisión de esta caña la vamos a seguir probando vamos a hacer videos con esta caña en acción de pesca y más adelante seguramente vamos a revisitarla o vamos a hacer una comparativa que se yo para poder tener dos cañas a la mano con sensación de pesca para mostrarles cuáles son mis preferencias cuáles no y ustedes se puedan orientar un poquito más pero les vuelvo a recordar que lo ideal es que vayan y prueben las cañas muchas tiendas se los van a permitir a lo mejor no al lado un río pero si vayan a sentir el peso lléguenlo con su carrete lléguen su línea vayan al pasto y hagan un par de pruebas eso era amigos si les gustó este video denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad un saludo un saludo Gracias por ver el video.